Música Flamante distrito de Robles celebra segundo aniversario de creación política poniendo en marcha obras de desarrollo educativo que superan los 10 millones de soles y el anuncio de entrega de otro paquete de infraestructura en proceso de ejecución la alcaldesa encargada Nelfa Común Gavilán y el comité cívico vecinal presidieron los actos centrales de aniversario a media mañana del día central de festejos las autoridades e invitados luego de rendir honores a la patria participaron en un desfile cívico escolar veamos Música Música Luego se puso la primera piedra del proyecto mejoramiento del servicio educativo de las instituciones de nivel inicial, primaria y secundaria de las localidades de Guayuapampa San Isidro, Huitjana y Puerto San Antonio con un presupuesto de 10 millones 629 mil 797 soles gestionados ante el fondo concursable FONIPREA Este año se ha podido lograr no por el medio del Ministerio de Educación directamente desde el Ministerio de Economía y Finanzas a través de FONIPREA Muy especialmente agradecerle a la señorita Nelfa Común Gavilán a la alcaldesa por haber logrado esta gestión para la institución educativa 36766 de Guayuapampa Yo como director de esta institución educativa 36529 de San Isidro agradezco infinitamente Señora Nelfa Común, gracias a nombre de Pueblo San Isidro Con una representación como director de la institución educativa 39 de Vixcana siempre aplaudo Vixcana y le doy pues un agradecimiento por su gestión a la señorita alcaldesa de nuestro distrito de Tintay Quisiera hacer llegar el agradecimiento a nombre de los docentes y alumnado en general de la institución educativa José Gables En la comunidad de la institución educativa 364 de Guayuapampa quedamos agradecidos en esta oportunidad a la señorita alcaldesa la señorita Nelfa Común Gavilán por el ampliamiento que va a dar hacia nuestro inicial Gracias en nombre de los niños, en nombre de los padres de familia y en nombre de las maestras por el mejoramiento de nuestra institución Felicito señora alcaldesa y su equipo de regidores de que este trabajo es en equipo, no es solamente de una sola persona Felicitarle a todos, de igual manera a los hermanos de Roble de que con este apoyo que dan ustedes están encontrando estos proyectos a la vez han destritalizado a su pueblo Que alegría, también invoco a todos ustedes llamar a sus hermanos, vecinos Pueblos vecinos, hay que unir fuerza para lograr para caminar adelante El distrito de Roble fue creado el 27 de noviembre del 2015 mediante ley 3388 Este distrito se encuentra ubicado en la zona nororiente de la provincia de Tayacaja, región huancabelica Es considerada como reserva minera, ecológica y turística de esta provincia Los visitantes quedamos asombrados por el progreso alcanzado en solo dos años de creación Cuentan con una plaza de armas muy bien ejecutada un palacio municipal posta médica, centros educativos y servicios básicos adecuados Calles pavimentadas graderías de acceso a las zonas altas de la población además de un estadio de dimensiones oficiales A las zonas altas de las zonas de la población por el centro de la población Fotomonas Fotomonas Finanque Presidencial